Hola chicas, hoy ya es otro día, ayer ya no pinté los muebles, miren estoy desayunando, me hice un poco de carnita molida con cebolla, le puse pimienta y lo estoy acompañando con arroz, aquí está mi café, es lo que voy a desayunar ahorita Bueno, ya también bajé por un poquito de agua y también subí allá a la azotea por agua porque ayer medio llovió un poco, entonces es que estaba yo ahí pensando, oigan, que cómo se me pudo haber pasado vacunar a Natalia de los 4 años, o sea no se me pasó simplemente que no me lo apuntaron en mi cartilla, porque pues no, no se me pudo haber pasado algo tan importante Y estaba revisando videos a ver si en alguno les había compartido que la vacuné, voy a buscar fechas, digo no pasa nada si le vuelven a poner la vacuna, no, pero quiero llevarla hoy porque también quiero ir por una tarja, nada más la parte de arriba y yo ya haría la parte de abajo que la voy a hacer pues de madera con las que tengo ahí Porque si me hace falta, oigan, miren, aquí quiero ponerla y la estufa recorrerla para acá, este, porque pues como está aquí cerrado, luego a veces se nos dificulta pasar para allá, lavar trastes Entonces, pues ahí nada más quiero ocupar como por el momento para lavar ropa, miren, ahí está la micha Ya le avisé al veterinario, oigan, de la gatita, pero pues no me ha mandado mensaje, entonces yo me imagino que me la voy a tener que quedar acá Y ya agarró confianza, miren, ya se sale, ya aquí está su comida, ella sale a comer, hace del baño ahí No huele feo ni está sucio porque pues como les digo, no usa arenero, entonces todo lo he hecho directo a la coladera, entonces no tengo problema de eso Lo único que sí es que se le ocurre hacer de noche, entonces tienen que hacer de día para que yo pueda limpiar de día y no de noche Que pues no me doy cuenta y ya de repente pues ya tengo que levantarme en la madrugada y a limpiar Pero bueno, lo bueno es que aprendí, oigan, a ser ahí Alguien me dijo que le pusiera leche a las croquetas de la perrucha y sí, ya vi que ya no tiene dientes, la voy a tener que llevar al dentista Al veterinario pues para que me diga que tiene que comer para la edad de la negra Este, pero ahorita por ejemplo voy a bañarme, voy a alistarme para ir, les digo a eso Es temprano, son las 10.23, entonces nos da muy bien tiempo y también pues bañarme yo y dejar aquí eso limpio por lo menos Miren ahí está la gatita Y aquí traigo a la negra La agarro porque Pues la idea no es estar que Ahora, ahora sí que si me la sigo quedando a la gata La idea no es que esté siempre aquí cerrado, sino que se conozcan y empiecen a convivir Ahí miren, por lo menos la gatita No se echa a correr No hace Y ya pasé para allá con la negra Y ella, la negra como que llora, pero Qué negrura O sea, obviamente no me confío, oigan, ya la negra ya olió su cama de la gata Ya ven que ellos son los que son más así Y pues la gatita también tiene que entender que Que aquí vive, ¿no? Déjenle cierro Porque tampoco quiero un accidente Miren Ahí se quedó No se movió para nada Metí a la negra allá adentro Y no pasó nada Ya se fue, miren Ya no le importó Porque pues también No es que yo la abandone a la pobre negra Ni que la deje pues a su suerte Ni nada, miren, ahí anda Ya se fue para allá Ven para acá Ven a comer Ahorita como no hay vecinos Allá afuera, oigan, pues la dejo Pero normalmente ya no me gusta que ande Porque como andan los niños allá abajo Y miren la gatita Pues ahí se quedó Pues es que la idea es que convivan Y tienen que conocerse La gatita también Este Pues ya sale Ya no está ahí encerrada Miren, ni caso hace Pero pues obviamente Los gatos son ¿Cómo se dice? Astutos, ¿no? Y no tampoco se confía Lo que me hace falta Es a la gatita Ponerle el olor de la negra Ahora sí que cortarle Un poco de pelo de la negra Y ponérselo ahí a la gatita Para que la gata Pues identifique el olor Y se le haga familiar Colores del arco iris Y después Ponemos aquí una flor Otra flor Y otra flor Y otra flor ¿De arco iris? Sí Ok Ya le di una mano Para que ahorita que se seque Le dé otra También a este Ya le di ahí una mano Bueno, una pasada Aquí no importa Oigan, es lo que les digo Que a mí no me gusta el vinil Porque miren Se maltrata Entonces Se lo voy a quitar Y a lo mejor le elijo Y le pongo este Miren Quítaselo Si quieres princesa No, es que no quiero Que se ensucie ahorita Porque estoy aquí trabajando Y si no Pues le damos una mano De barniz ¿No? Al fin que este Lo puedo subir allá arriba Sin problema Pero miren Ya este Le di una pequeña Pasada a todo Que se seque Y ya ahorita Que regrese Pues le sigo dando la otra Porque si no lo hago Oigan Ya Se me va a pasar el tiempo Se vio la sombra De tu mano Bien grande Aquí Sí Sí Un gigante Mi amor Este Si no Pues no lo voy a hacer Y así Oigan Entonces Ahorita ya lo dejo así Y se ve bien Y se ve bien diferente Me gusta más En color blanco Que como estaba En color azul Como que así ya Se unifica un poquito El El color Y las cosas Entonces ya nada más Ahí ponemos las cosas De Natalia Y lo voy a subir Acá arriba Pero este Bueno ahorita ya Si lo dejo Ahorita también le vengo A dar una pasada A este Para que también Quede limpio Que se vea como Limpiecito todo Y de un solo color Pues ya estamos listas Oigan Y bueno listos Porque mi hermano Mi hijo va a ir conmigo Y pues ahorita nos vemos Voy a ver Si me animo Y la vacuno De una vez O este O todavía me espero Un ratito más Pero si me voy a llevar De todas maneras La La cartilla de vacunación Ahí está la Tarja Que creen que es grande Ya la vi Como está Y voy a checar Si mando a ser De madera Bueno si es de madera La haría yo Pero si no Pues mando a ser El cuadro De fierro Para ver Para ahí ponerla Porque esta La pienso poner Así Viendo para acá Bueno Ustedes saben Que no hay agua Entonces por mientras La voy a poner Así Y quiero lavar Aquí los trastes Que se me haga Más fácil Miren Es grande Y pues si Está como Feona Ya La verdad Es que no me la dieron Tan cara He estado He estado Busque 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 Hay más baratas Pero bien lejos Oigan Esta me la trajeron Aquí cerquita Hasta caminando Regresamos Entonces también Yo valoro eso Porque pues Imagínense ir tan lejos Y por una Aunque sea barata Me sale más caro Me sale más caro El transporte Me sale más cara La distancia Entonces pues no Por eso Este Pues esta Se me hizo Pues bien Además pues bueno Es nada más Todo es Ya ven que todo Aquí es provisional Pero quiero que estén Como que las cosas Más Cómodas Para mí Tiene ese detalle Que va a evitar Que el agua Como que salpique Aquí Que de hecho Ahí había visto Que iba a poner De esto mismo Esto es como plástico Entonces se limpia Y no va a quedar Así tan feo Pero si necesito Ver cuánto me sale El cuadro de fierro Y También estaba pensando En Este En cómo se llama Es que el de fierro Me va a salir más caro Oigan Que el de Que el de madera Pero Pues por el momento Pues así La voy a Este Estar usando Para que a mí Se me haga más cómodo Ahorita me voy a poner Oigan A levantar Todo lo que está así Porque Voy a seguir Con la pintura ¿Qué creen Que no vacuné A Natalia? Me dijo la señorita Que hasta que yo Esté segura De que si la vacuné O sea Fueron dos vacunas Y ahorita Que me estoy acordando Tal vez No se las pusieron Sobre todo Que creen Que la de 18 meses Es porque Esta Me acuerdo Que en alguna ocasión Fui Y me dijeron Que no había Una vacuna Pero no sé cuál O sea La verdad es Que si Si se me ha de ver Pasado Porque estoy buscando Buscando Estoy haciendo memoria Y me dijo La enfermera Que no podía Ponerle doble Vacuna Entonces Que me tengo Que acordar Muy bien Y ya que me acuerde Pues voy Y se la pongo Pero bueno Voy a hacer memoria Voy a empezar a buscar Porque hace un año Si fue hace un año Si porque Estamos ahorita En el 2024 Natalia cumplió Cinco años Y hace un año Estaba mi mamá En el hospital En esas fechas Fueron muchas situaciones Natalia Ya estuve revisando Y Natalia Tenía temperatura En esas fechas Entonces Posiblemente Dejé pasar El tiempo No es que se me haya olvidado Sino que dejé pasar El tiempo Y no la llevé a vacunar Creo que eso fue Lo que pasó Y bueno Este Voy a seguir haciendo memoria Porque pues Si no La verdad es que No me acuerdo No lo tengo Así como Como se dice Apuntado O algo así No sé Voy a buscarlo Porque pues Si este Si es algo importante Entonces Digo Como se me pudo Haber pasado Pero bueno A lo mejor Por la situación De mi mamá A lo mejor Por la situación No sé Pero bueno Voy a seguir Haciendo memoria Ahorita voy a Este Ya medio comimos En la calle Oigan unas cosas Bueno Golosinas Entonces Ahorita no vamos A comer Más al rato Miren Que bonito Se ve Ya quedó Ya le di La otra mano Mi flaca También estuvo Ahí dándole Una manita Pero ya quedó Ya no lo vamos A colocar hoy Pero Porque pues no Ya es noche Oigan Y eso de hacer ruido A esta hora Pues no Pero ya quedó Yo me imagino Que ya puesto Se va a ver bonito Ahorita lo voy A cambiar Este Con el El ¿Cómo se llama? Es que estaba hablando Con mi mamá Oigan por teléfono Y este Y pues bueno Hay cosas que pasan Ah no sé Entonces Me tardé ahí Un poquito hablando Mientras aquí Le estaba dando Aquí le voy a dar Primero así Y le voy a quitar Este vinil Porque miren Se ve Ahí en la cámara Se ve muy bonito Y muy brilloso A este le di también Pues con pintura Chafita Esta que tengan Que estoy pintando Miren No es chafita Este Por eso la estoy aprovechando Porque Con esta le di Al mueble Y a las sillas Y necesito Que me rinda Para terminar La mesa Del comedor Que por suerte A mí me encantó Entonces Le estoy dando aquí Pues para darle Un Un cambio Así bonito Al cuarto de aquí Al espacio De mi flaca Entonces Le voy a dar Y ahorita Les enseño Cómo va quedando Ya son las nueve Oigan Nueve y cachito Y Acabo de bajar A traer agua Porque pues Si tengo aquí Pero ustedes saben Que a mí no me gusta Quedarme sin agua Y aparte el agua Que fui a traer Es directamente De la llave Para lavar trastes No tengo en realidad Casi trastes Porque los he Mantenido Pues lavando ¿No? Entonces Pues ya ahorita No Ya estoy haciendo Una gelatina Y voy a poner Frijolitos A remojar Para mañana A coserlos Ya ven que Compré el gas Pero ya no voy a Seguir pintando Ahorita Miren Ya quedó así Ya le quitamos El papel tapiz Ya ven que a mí No me gusta Porque Pues la verdad Es de que Si se complica Un poco Pero si salió bien Entonces Les decía Que Que voy a Nada más darle Un retoque A las patas Pero de abajo Porque ya quedó Alrededor Y ahorita Pues no se alcanza A apreciar Muy bien Porque pues Está oscuro Lo del piso No importa Oigan Porque Se elija eso O Se pinta ¿No? Bueno Más bien Estoy pensando En comprar De este Vinil Pero para el piso Aunque sea así Mientras Entonces Este lo voy a lijar Mañana A ver qué tal Queda Porque Va a quedar Bien bonito Todo blanco Entonces Pero yo ya Aquí Hasta aquí Ya les voy a dejar El video Ya pues ya me despido Te invito a que te suscribas Al canal Me regales Un like Un comentario Y pues ahora sí Nos vemos en un próximo video Chau Chau